Soy Adira Sánchez, psicóloga clínica y directora ejecutiva de Multisensory Reading Centers de Puerto Rico. El crear motivación en la lectura es sumamente importante para que el niño pueda desarrollar vocabulario, desarrollar su imaginación, además de adquirir conocimiento. Para motivarlos es sumamente importante tener en consideración que hay dos tipos de motivación, una es la interna y otra es la externa. Eso es lo que conocemos como la motivación intrínseca o extrínseca. La motivación intrínseca o interna es la que tenemos porque desarrollamos intereses en temas en particular y nos guiamos o escogemos libros en ese tema. La externa es la que se crea por sus amigos, maestros, los padres y eso pues es conocimiento que escogemos en la escuela para esos tipos de temas. Ambas son importantes para la motivación en la lectura. Ambas motivaciones tienen propósitos importantes. La interna para nosotros desarrollar conocimiento en temas mundiales que nos interesan como los animales, los planetas, cosas que nos interesan en el mundo o que queremos aprender más. La motivación externa nos ayuda a salir bien en la escuela. ¿Qué interés tenemos de leer más de un tema en particular o de leer el tema que la maestra presentó en el salón de clase porque nos interesa salir bien en esa clase o a nivel académico? Algunas estrategias que podemos utilizar para motivar a nuestros hijos o hijas es hacerlos parte de la selección de ese libro. Como hablamos de esa motivación interna, ellos deben ser parte del tema que escogemos para que ellos tengan interés en esa lectura. También debemos escoger un libro junto a ellos teniendo en consideración el nivel de dificultad del libro. Así que vamos a escoger un libro que ellos se sientan cómodos, que no se frustren en el proceso, pero que a la misma vez puedan adquirir vocabulario, que esté sobre tal vez un nivel de dificultad y que ellos hagan preguntas de palabras en las cuales uno le puede dar significados, nuevos vocabularios y hacer oraciones con ellos. Otra cosa importante es en ese proceso usted como adulto debe familiarizarse en ese libro para cuando se siente con su hijo o hija leer, pues ya usted haya leído el libro y tiene una idea de lo que trae el libro, el vocabulario y el conocimiento que usted quiere también tener un diálogo con él en ese proceso. Mantenga ese interés haciendo preguntas constantes, inferencias, qué va a pasar, qué tú crees, para que ese contenido sea importante para el niño. Así también usted va a poder mantener una atención sostenida. Así que el motivarlos también le va a promover el que usted mantenga una atención sostenida del interés que el niño tiene en ese libro. Leer voz alta también ayuda a crear hábitos en la lectura y esto también es lo que queremos para motivarlos a que ellos mantengan esos hábitos de leer por el resto de su vida. El crear una rutina donde usted en su familia integre. El leerle a sus hijos en voz alta es sumamente importante. Puede ser antes de acostarlos a dormir, puede ser después de cenar que pueden leer todos juntos y así ellos van creando esa rutina. El libro si es extenso no tienen que leerlo todo el mismo día. Así también crea más interés y motivación para que al otro día él tenga interés de decir cuándo es que vamos a leer y esa rutina se mantiene como parte de la rutina de la familia. Otra estrategia que le gusta mucho a los niños, sobre todo a los niños pequeños y que podemos utilizar en el hogar, es el uso de movimiento. Podemos utilizar un micrófono para leer el libro en la casa o podemos también leerle a su peluche favorito, a su mascota o a un miembro de la familia. Si algo, lo más importante es que nosotros como adultos tengamos interés, modelemos, tengamos entusiasmo y motivación para leerle a nuestros hijos. Eso es lo que lo va a desarrollar a ellos en buenos lectores en el futuro. Así que motívelos, leámosle en el hogar para que ellos sean mejores lectores en el futuro.